Vamos a empezar Es una variacion, pero ahora lo estan diciendo No esperate, no se creen que el top cambio Back to basics Back to Jack Osea de vuelta al principio Ok, ok Elien Puente El Podito Flipplippdoria Y Elien con un muy buen comienzo Super genial Foxito, Dreamland La tierra de los sueños, pero ninguno de los dos Es un sueño para ninguno, porque los dos tan altos Si Tan serena No, tan altos es menos que te quedan en gran pan No se yo, wow Fuente con el shine, justo donde tenia que quedar Osea La experiencia de esta gente Osea, como decia Una fruta bien sabia La experiencia no improvisa Osea, no hay forma de que la experiencia improvisa Osea, no hay forma de que la experiencia improvisa Osea, no hay forma de que la experiencia improvisa Osea, ya se a la tarde todo Oye, pero yo me voltee y ya aun no tenia una vida menos Si, man, osea, eso fue super rápido Nosotros incluso nos volteemos Como los primeros 10 de 15 segundos del match A traer te acorde Y ya, muy bien Quentin no tan rápido como él y aún así muy técnico en su propia palabra y inteligente, que es por lo que se le conoce. Realmente aquí estamos viendo una pelea entre músculo y cerebro, no tan literales, porque los dos son muy técnicos y los dos son muy inteligentes. Tienen muchos mindgames, pero los fuertes de cada uno son diferentes. O sea, yo no creo que vaya a haber un set más pegado que el de... o sea, mire cómo está eso. Uno destruye al otro y viceversa. Se toman turno, ¿no? Sí, se toman turno, ellos son amigos, y dicen, ok, va tú ahora. Ah, ok. Ellos están haciendo un impulso de combo. Y él le niega a los pasos y dice, no, espérate, no, espérate, no, espérate. Bueno, eso es, ustedes creen que el teatro pelotero era para venir a mapa, no, era para quien mató primero. O sea, jajaja. Ok, él ya para cumplir la opción de drive, pero bajen por total, eh, sí. Ok, vamos a ver. Solo otra, no. Es solo una rabia. Sí, o sea, va. El alien debe estar muy feliz por eso, pero no, vamos a ver qué pasa. El alien, si alguien tiene la capacidad de remontar, el alien. Sí. Y si alguien es capaz de que no lo remonten, el Quentin. El Quentin, no, vamos a ver. Ya, tú tienes las dos personas, tú tienes los dos indicados para las dos situaciones. Vamos a ver qué, a quién se le da. Uh, yo vi un Bob Smash ahí. Yo también. Wow, si hubiera sido tan... O sea, si hubiera sido otra mano, básicamente. Wayshine Opsmash. En un boxito, un box como en 130, vamos a ver si ahí. O sea, hubiera sido muy interesante, pero... Obviamente, es difícil esperarse que caiga así para Wayshine Opsmash el box. Y mientras tú diciendo eso, como dijimos ahorita, el alien... Ah, con los Waysland, le llega... Ok. Ya, con ese... Ese banque debería decirlo todo. Tenemos que recordar también, Quentin que viene por Winners. Quentin viene de Winners, Elie viene de Losers. Y el que mandó a Losers a Elie fue el mismo momento. Y no. Ah, pero... Ellos jugaron en Winners 7. Sí, perdido. El que mandó a Losers a Elie fue el mismo momento. Y vamos a ver qué pasa. Y me encanta... Y por lo que veo es mi cuenta de Do. Muy bien. Me encanta ese Double Shine, ese Double Jab. Dove es el... Trompadita ahí. Y back. O sea, wow, qué perfección. Yo me fui al principio por estar viendo el bracket. Eh... Elie le hizo un... Un Wave Shine... Double Jab, ese... Diablo. Pero Elie, Quentin, se... Hizo un DI para acá en la esquina. Eso debería ser todo. Eso debería ser todo. Eso... Eso debería ser todo. Sí, el nivel está aquí. El nivel está aquí. El nivel está aquí. Elie está empezando súper caliente. Súper genial. Me encanta. Elie como que no le cuadro para el de las otras manos. Sí. Ey, ey, ey. Eso era todo. Ok. Wow. Eso... Eso hubiera sido... Eso hubiera sido... Eso hubiera sido... Eso hubiera sido... Eso hubiera sido muy, muy bueno de parte de Elie. Pero... Igual fue un error. O sea, un error que en otra situación tal vez no hubiera cometido. Cierto. Y hubiera sido estado en la situación de YoUni. Pero sigue teniendo la ventaja de... 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 De una vida. De esto cada dos. Y la ventaja en... En... En damage. Y volviendo a otro stock mientras nosotros hablábamos. O sea, estas manos son demasiado rápidas. O sea, pero en la Elie como que no le cuadro. No, Elie no se sintió muy satisfecho con lo que pasó ahorita. Eh, Amstartech perfecto para caer en el cudo. Eh, 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 eh. Es Super Mario, obviamente. O sea, con alguien tan bueno como Elie, tú lo que vas a pensar. Oh, mira. O sea, si fuera otra gente, tú piensas no. El... El falló. Pero no, él no falló. Ahora, tú viste eso que hizo Elie. Que le dio un backstroke y después salió con el Neo. Si él lo hubiera agarrado con el Hitbox bueno. O por lo menos con uno que lo tiré pa'lante. Ya se hubiera acabado el juego. Y no sé si tú te pegaste ahorita, pero Elie... Elie... rик... Riken. Es un granataforma, no hay mucho que decir ahí. Muy buenos juegos, o sea, me encanta beta, gente. Yo estoy viendo nivel 1, super pegado. Y vuelven, segundo juego, dice el juego, 1-1, vuelven a Dreamland. Es mentirizante. WaveSan of Jackson, o sea, el día ha ganado varias veces la cuantilón es así. La que. Pasó el nivel, bueno, pasó el nivel. Bueno, qué puedo hacer con él para volver a tener la ventaja. Bueno, a tenerla porque nunca la juro. A mí me gusta como el día ha conseguido mucho de su WaveShine y el juego de George's Story. Sí, usó mucho, usó dos veces WaveShine y Forward Teal, porque cuesta un alto por ciento porque está más lejos. Ok. Fue muy bueno. Pero en este punto más grande, o sea, tú no lo puedes sacar a alguien, solamente tú, algo así. No. Y ya, esto debería ser todo, esto debería ser todo. Vamos a ver si tú no. Nadie lo observa y efectivamente, como a alguien se lo imaginaría. Yo hubiera hecho un alto. Sí. ¿Y cuál dio verdad te quedó? No. Es cierto. Como lo hicieron ahorita. Es cierto. Es buen. Wow. Eso fue un pixel casi. Sí. Un frame. El día definitivamente está jugando mejor que Andy. Sí. Le digo, fue la primera derrota que le dijo. Ah, con el de antes. Ok. El de ajustó muy bien. Y tiene la ventaja ahora nueva. No, no tan fuerte como este segundo juego, el juego anterior. Pero suficiente como para mantener la ventaja hasta ahora. O sea, de lejos lo mejor en juego hasta ahora. Yo diría, al menos lo que yo he visto, han sido estos. Definitivamente. O sea, se nota la consistencia y la defensa que tienen los dos jugadores. Puente atacándose ahí y se espera toda la menuda. Yo, bueno, win. Ok, ok. Cuando uno ataque a ese nivel, yo creo que uno necesitaba ese momento. Como que... Sí, sí. Da un chance. Da un chance. Mira que tú quita eso. Yo sé si se fue Spade, bueno sí, porque a ese nivel yo no creo que haya sido su juego. Puente. Justamente. Puente. Se va un poco. Y la brisa tampoco le ayuda mucho. La brisa le pudo más para allá. Y ya ahí no hay forma. Yo creo que Puente se hubiera... O sea, yo me hubiera arriesgado hacia un ángulo. Para arriba. O sea... Porque ya el shine ahí era obligado. No había forma. Bueno. En lo que tú dices, yo estoy aquí viviendo un combo. Yo que hablaba. Elier sí con la ventaja. Vamos a decir, Puente y voltea. Pues ya dan. En el store están pegados. Puente no quiere tener mucho tiro de dejo porque él es el que tiene el más por ciento. Entonces... No lo ayudaría mucho. Elier toma... Se tarda por muy poco. Y el Down Smash ya... Va a cerrar la situación. Ay, pero... Elier pido en Winners. Parece que... Elier pido en Winners. Y... Está recortando ahora... En Losers. Está recortando ahora en Losers. Y vuelven a Dreamland. Parece que este mundo es que le está recortando mucho. Me sorprende. Porque antes ellos jugaban mucho en Finals. Siempre jugaban en Finals. Y ahora viviendo Puente y Dreamland. Y obviamente elier y Josh Estadio. Alguna sorpresa, eh. No. ¿Qué te digo? Yo... Todas las memorias que tengo de todos los jugadores jugando. ¿Tú en WinFinal? ¿O en Dreamland? Sí. Yo no recuerdo ver a ellos. Ellos... ¿Dónde fue que empezaron? Elier bajó justo en el momento preciso para pegar ese shine abajo. Ellos empezaron aquí mismo. Este fue el primer juego. Ok. El segundo fue en Josh's. Ah, ok. El tercero fue en este. Y el cuarto ahora es este. Y vamos a ver si... ¿Eh? ¿Va a ver un quinto? En este set. Bueno, yo... Para mí... Elier va a remontar a este señor. El... El... Al menos va... Va a... El... 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 con Wendy en una él lo va a matar y como que ven 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 la misma situación de ahorita lo que estoy diciendo es como un minding el cuento y lo ve ahí que es lo que está esperando pero al mismo tiempo hace pensar a él como que wow o sea si yo lo estoy esperando aquí él va a la otra opción o sea hay como un minding dentro de un minding ella es super lineal vez o sea como que tiempo real vamos a ver un super ángulo un super ángulo yo lo duro realmente un backer, un offmash cualquier golpe para el momento duro y esta mano se ve realmente en esta mano se ve mucho más pegada aunque él ya si que tiene la ventaja y bueno la está haciendo más amplia eeeh eso no es nada uuuh wow o sea y lo que hablamos del texil wow eso fue un buen mixup un mixup excelente no hay que pueda ser fuerte aquí un poco pero estaba en altisimo por ciento no lo consiguió bueno ni modo yo estaba medio muerto lo mismo de ahorita pero si lo hubiera conseguido hubiera sido muy grande si lo hubiera conseguido muy diferente pero al mismo tiempo no lo hice pero se a veces se gana a veces se pide si, si y parece que el IE va a coger este juego nuevo o sea es un offmash se refallaron las reacciones si tal vez no estaba esperando eso si si ellos han jugado mucho bastante se conocen si y son muy buenos y usan muy bueno magia o sea realmente es dificil y menos que para ellos mismos como que jugar con este pana si no me conocen tanto exacto engañalo dentro de engañalo y viene ese Power Shield Wave Dash Down o sea yo creo que es más limpio de ahí y no pudo vestido primer juego alien vuelven a Dreamland el counterpick de de Quenty vamos a ver si Quenty puede ajustar porque lo necesita realmente o sea que tu me puede decir el match bueno realmente ya están volviendo otra vez a su playstyle tradicional de los tenitos pero Quenty se desespero o quizá fue un mix bueno este juego parece como que Quenty se está poniendo la pila otra vez si si Quenty tiene la ventana en el nuevo que tiene más por ciento el que no lo confía claro que tiene más por ciento el que no lo confía claro si aunque si ya tú están doscientos que te pague un tirito no importa y te fijas muy entidad y es como que Quenty se acuente el es como más agresivo y cuente y como 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 que va matándolo poco a poco toma toma te encontré aquí ok ya te maté el es como que y muerto exacto pero lo que decíamos se acuerdan inteligente se fijan mal lo que hace uno los patrones uno lo registra más rápido con el punish game y su taxi mira espera 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 no es secreto que ellos están como unos escalones más para arriba lamentable el resto de nosotros mortales estamos claros para abajo no esto es práctica men yo no sabes que es práctica se puede llegar ahí claro de hecho últimamente se está llegando se está llegando porque hemos estado viendo otros jugadores que le han le han le han dado sex o han estado cerca si definitivamente no es como antes antes era algo mal o sea era ridículo o sea ellos eran feos y no estoy hablando o sea incluso con secundarios o sea era algo ridículo ahora mucho más hay porque o sea ellos los dos tengo entendido que están jugando menos wow es muy buena reacción ahhh pero tú te imaginas que yo hubiera querido hacer el el que se yo un Shining o algo así bueno él hizo un shoren para hacer algo así o sea tal vez él hizo el error ok y reaccionó esto no me parece es más probable bueno él está loco yo lo he visto haciendo buenas o sea bueno pero gran paena acento gran paena acento como que no bueno él sigue siendo bien él sigue tratando loco y al parecer el bien va a tomar la venta e incluso lo siento tú crees que tú crees que tú crees que la llave hito alto porque bueno Puente empezó bien vamos a ver si Puente puede seguir con la combustora arriba y tomar el huevo que es con su counterplay como sea bueno pero cuando nada más como dos stages los counterplay como que no cuenta uuuu muy cerca y más que el 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 fue muy limpio exacto eso se vio como que si bueno se vio un poco feo eções too uuuu e se uuuuh o sea what no realmente elite3 1 grand final z2 nivel ESA AQUI Oh genial Mario amigo eso estuvo genial tenemos el juego está dedicado a él Mario Bros va a chiste pero no importa esto Osea, realmente tu crees que el game vaya a ganar si? Osea, tanto juego seguido, pisado 3-0, bueno, bueno, gracias Porque fue ganando el primer juego, ya después de que así venía Están todo lo que estoy diciendo, osea, el 29-30 del primer juego Osea, cuente y puede, cuente y puede Osea, wow Por lo menos no 3-0 A mi me gustaria ver otro juego, ya no lo siento Osea Y que a mi me gustaria ver otro juego, por haber Liev jugando Jajaja, no me imaginas No pero, osea Un dance match no funciono, coge el Mieralo ahí, decía, el shine a ese porciento Y en ese angulo, si va a funcionar Digo, no va a funcionar tan bien Como ahorita Por el tech Y cuente Desde que leesemos tus habilidades El no se ha dejado cogelar esta El leo pute más tarde, yo lo cojo Y Osea, ya Es lo que yo te digo Por más que sea, no No creo que haya 3-0 Yo creo que hay posibilidad Mira, ya está Ya está Ya está Iven Osea, ya, ya Ya está Solamente hay otro stock que le tienen que traer el poder Por eso te digo que es una posibilidad Bueno, contando el punish game de Liev es posible, definitivamente Definitivamente es posible, osea No podemos contar eso para afuera, pero al mismo tiempo Las posibilidades son infinitas Con estas 2-0 Si Ese grave Ay, wow, osea ¿Qué es lo que está moviendo? Está moviendo el nivel En persona Excelente forward Tío Tu, tu no ves como Eh, el hace The wave plan The wave dash Tan perfecto Que luego Viene de dejo Y el force se cae para atrás Y se gana de la esquina Osea Ve Lo que te decía El Iven vuelve y toma la verdad Si Eso es importante Porque el primer juego Fui el mismo jugando con Daniel Yo lo vi como que Medio flow Pero después que apretó No hubo forma Y es lo que está pasando aquí Después de que el juego Apretó Exacto Apretó Osea Tom o lo que sea Como tú quieras llamarlo O lo que sea que haya pasado Nosotros nos damos la cabeza de ello Pero definitivamente El Iven Se está viendo Super caliente Esto debería ser el stop Esto debería ser el stop Esto debería ser el stop ¿Qué te crees que va a pasar ahora? ¿Qué yo creo que va a pasar ahora? Un game Buenísimo Buenísimo ¿Verdad? Sí Debería pasar para que cuente y ganara el juego Bueno Tal vez lo llamaste No 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 Ok El Iven Seguro Pero definitivamente está Iven O sea Está muy pegado Bueno ya está fuera La idea del game Si la idea del game Ya estaba sobre la mesa Y parecía que iba a pasar Al mismo tiempo Mientras digo eso Wow Si o sea Al menos ya hace un error que puede que le cuente demasiado El Iven El Iven Cada vez que estaba en esta posición No me quedé más grande Definitivamente el Iven Hubo excelente este torneo Ganó Ganó 3-0 O sea No había otra manera de cumplir Wow O sea Super genial Super genial O sea El top cambió Excelente torneo Excelente Grand Final O sea La idea Poder Tal vez lo No 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 ¡Suscríbete al canal!